Hace años veníamos con la idea dando vuelta en la cabeza con un grupo de gente de Córdoba Capital, que hacen exposiciones también, y hace 7 o 8 años que veníamos con la idea y dijimos, bueno, hagámoslo, tirémonos a la pileta, probémoslo, y bueno, lo hacemos. Eso fue eso. El nombre fue creo que lo más complicado fue un mes de definir un nombre. No nos gustaba esa cosa de mezclar un montón de palabras, y la palabra fest, y la palabra no sé, anime, o sea, cosas como, queremos algo más tranquilos, entonces dijimos, vamos a querer tener de todo un poco, de ahí vienen las iniciales y de DTP. Y ese de todo un poco, ¿qué es lo que va a tener en esta edición? Porque también, claro, puede ser un montón, pero también hay que acotarlo, porque es un día, es un lugar también establecido. Bueno, en realidad, en esta primera edición lo que intentamos hacer fue juntar como distintas cuestiones de lo que es de esta cultura pop, cultura friki que hay. Vamos a tener stands que van a vender merchandising, stands que van a vender cómics, stands que van a vender manga, vas a tener stands de comida asiática, vas a tener un bufete asiático, va a haber concurso de cosplay, se van a presentar, hay un juego que se va a presentar en vivo, Lighting, que es un juego de Córdoba, van a venir, van a enseñarnos a jugar, o sea, va a tener como esa cosa de todo un poco de lo que es de este universo. ¿Qué cantidad de stands están previstos que van a llegar? Si son, por ejemplo, de la localidad de la región, me decías Córdoba, va de otras provincias. Mira, hasta ahora tenemos 26, están confirmados, hay stands de Villa General del Grano, hay stands de Córdoba Capital, y vienen un par de editoriales de Buenos Aires, y vienen también unos chicos que hacen remeras de Buenos Aires. Dentro de esos stands, ¿cuáles son aquellos que van a tener un poquito más de interacción con el público, que se puedan acercar? Mira, vas a tener lo del aire, en que van a enseñar a jugar a los chicos a las cartas, esta presentación de un juego que va a estar en la pantalla, con una consola para que la gente pueda probar el juego, va a haber unas mesas con piezas en Lego para jugar, y va a haber un par de juegos ahí dentro con las cosas de Lego también. Bueno, contanos un poquito esto de lo del concurso de cosplay. ¿Cómo es que habitualmente se realizan? ¿Cómo es la dinámica? ¿El tema del jurado? Entendemos que también hay premios. Sí, por supuesto. El tema es, vos vas a tener una mesa de entrada, desde que abre la expo, a las 14, hasta más o menos a las 15, 30 se pueden anotar, va a estar dividido en dos categorías, infantiles y adultos. Infantiles lo que vas a tener es que van a haber tres menciones con una orden de compra de 5.000 pesos para cada una de las menciones, y cosplay adultos son tres premios, 100.000 pesos, 50.000 pesos, 30.000 pesos. Van a presentarse, se van a anotar, los vamos a subir al escenario, van a caminar por ahí, después el jurado toma la decisión y ahí se entregan los premios. ¿Y quién va a hacer el jurado? Mirá, tenemos a tres cosplayers de Córdoba, que son bastante conocidos en el ambiente y son los que van a estar encargados en esta edición de tomar las decisiones y son los que van a votar quienes van a estar. ¿Qué es lo que se considera en esa ocasión? El tema, por ejemplo, la de vestimenta, la actitud que se tiene llevando ese personaje encima. Mirá, en esta particular es más que nada el tema de la vestimenta, porque después lo que vos tenés, que en este caso no lo vamos a hacer todavía, es el cosplay con performance. La performance sí ya lleva como un baile o la actitud o una parte como más de actuación, si querés. Acá, en esta particular, en esta edición, lo que se va a evaluar es el tema del cosplay, cómo está hecho la actitud de la persona, porque también vos, si te disfrazás de Batman, por ejemplo, o estás como con el cosplayer de Batman, no vas a entrar saltando y dando vueltitas, porque Batman tiene otro tipo de personalidad y otro tipo de cosas. esas cosas sí se evalúan, pero es sin performance. Va a haber también servicio de buffet. Sí, los chicos del Balcomo están encargados de eso, van a tener toda la parte de hamburguesas, después vienen de Córdoba Capital, van a tener todo lo que es ramen y comidas asiáticas y golosinas asiáticas y bebidas, y después viene a Papacho de Córdoba Capital, que ellos se encargan de hacer todo lo que es bubble tea, que van a tener como toda esa parte ellos. En el caso, por ejemplo, de los shows o de las charlas que están previstas, ¿cómo está organizado también en la jornada? Mira, el cronograma, la verdad, no me lo acuerdo bien de memoria, pero lo que creo que lo primero arranca, después de la presentación, viene una charla con una escuela de doblaje Córdoba Capital, después ya empiezan los concursos de cosplay, y hay dos números musicales, uno de un chico que se llama Chevrolet, que va a la parte visual de Chevrolet, y la va a hacer Dylan, que tiene un personaje que se llama Perchita, que es bastante popular en las redes, y él va a hacer toda la parte visual, y después viene Maxi Petrone, que lo que se encarga, va a ser como todo, ellos hacen los openings y los endings de los anime, o cantan canciones y de las series animadas, y eso, esos son los números musicales que va a haber en este momento. ¿Cuál sería el objetivo principal? ¿Qué es lo que te movilizó desde aquel inicio? Decir, bueno, quiero que la visa también tenga, y un poco como que unificar cierta cuestión en un evento. A ver, primero es un mundo que nos interesa un montón, nos encanta, de hecho, nos dedicamos todos los que estamos armando esto, nos dedicamos a esto, y somos también fanáticos, y es esa cosa de hacer algo de fanáticos para fanáticos. Hay eventos en distintos lugares, la villa nunca tuvo un evento de estas características, y hay un público en la villa que es bastante grande de todo este tipo de cosas, entonces dijimos, bueno, juntemos lo que nos gusta, hagamos lo mejor que podamos, bueno, vamos a tener puesto esta primera experiencia. 28 de septiembre, entonces, vamos a reiterar el horario, y creo que no dijimos todavía que era el salón de eventos, exacto, y el tema de la entrada. Sí, la entrada es libre y gratuita, y el horario es de 14 a 20 horas, o sea, ahí, cuando quieran, pasen a chusmear, a disfrutar los shows, a comer la comida, y los están de venta, hay un montón de cosas, hay un estanque que vende, por ejemplo, figuras vintage de los 80 y los 90, va a haber indumentaria, gente que vende remeras, gente que vende buzos, muchos merchandising, va a ser una muy linda experiencia.